Ahora fingís demencia, como si no me conocieras, me convertí en la oveja negra, te cruzo por la calle y das la vuelta Apareciste cuando al fin me pegaba, parecías mi amigo del alma, la otra la que tanto admiraba Toda la bola me daba y las fiestas que fuimos, las tardes rodeado de nuevos amigos Quiero hacer una mención muy especial a mis produs, Lucato, Lucata para los amigos y Motita Que sin ellos no existiría nada de esto, nada, 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 así que muchas gracias, los amo La producción del video estuvo a cargo de los chicos de Activa, que son Lomas y que laburan súper súper bien Con eso también estoy haciendo nuevos videos y están todos como, ay Dios, cuando los vean, por favor Nada, y también les quiero agradecer un montón, porque siempre como estuvieron muy atentos a todo lo que quería A mis ideas, a como llevar a cabo todos mis capritos Así que nada, ya me has perdido la cuenta, pobre, se las hackearon, no sé qué les pasó Había tenido una cuenta nueva con re pocos seguidores, así que así pueden ir a seguirlos Gracias, bellos amigos de Activa Amo que me digan en los comentarios, rompiste o ido, te fuiste, todo como si fuera una pendeja de 25 Tipo como si fuera una trapera, me encanta, chicos, me encanta que me gusta, me gusta ese lenguaje Como adolescente Ahora me daba y las fiestas que fuimos Las tardes rodeado de nuevos amigos Te incluí en todos mis planes Y te fuiste sin avisarme Ahora fingís demencia Con las tardes rodeado de nuevos amigos Te incluí en todos mis planes Y te fuiste sin avisarme Esto soy Martina Ahora fingís demencia Te convertiste en indiferencia Es muy loco como pasaste De estar conmigo y irte sin avisarme El culo pa' arriba Sin un norte y a la derecha Ahora fingís demencia Te convertiste en indiferencia Es muy loco como pasaste De estar conmigo y irte sin avisarme El culo pa' arriba Sin un norte y a la derecha Ahora fingís demencia Como si no me conociera Te convertí en la oveja negra Te encuentro con la que a la derecha Con la que a la derecha Con la que a la derecha Te convertiste en indiferencia Te convertiste en indiferencia Pareciste cuando al fin me pegaba Parecías mi amigo del alma La otra la que tanto admiraba Toda la bola me daba Y las fiestas que fuimos Las tardes rodeado de nuevos amigos Pareciste cuando al fin me pegaba Parecías mi amigo del alma La otra la que tanto admiraba Toda la bola me daba Y las fiestas que fuimos Las tardes rodeado de nuevos amigos Me usaste de escalera Y que feo Yo nunca te hubiese hecho eso Y no pidas que aprendas a soltar Si jamás enfrentaste Ni siquiera a la mitad Y un día volví a llenar teatro No desaparecí como vieran Ahora fingís demencia Como si no me conocieras Me convertí en la oveja negra Te cruzo por la calle Y das la vuelta Ahora fingís demencia Te convertiste en indiferencia Apareciste cuando al fin me pegaba Parecías mi amigo del alma La otra la que tanto admiraba Toda la bola me daba Y las fiestas que fuimos Las tardes rodeado de nuevos amigos Me usaste de escalera Y que feo Yo nunca te hubiese hecho eso Y no pidas que aprendas a soltar Si jamás enfrentaste Ni siquiera a la mitad Y un día volví a llenar teatro No desaparecí como vieran ¡Feliz! Ya, ya arranco en Twitch Un vivo, rapidito Tengo un paquete por abrir Tengo mucho de qué hablar Y de paso Escuchamos la canción Que sacó Martín Anoche Que está buenísima Y hablamos de eso también Y después Les quiero agradecer a todos Por la recepción que te doy No fingís demencia Es mi jingle Más exitoso Desde el tipo de You Está casi por superar a Spider En las reproducciones En las primeras horas Y les quiero agradecer mucho Porque están todos Tipos entrando Lo más importante es YouTube Obvio O sea, que entren ahí Y que comenten ahí Y que vean ahí Pues esas son las views Como que cuentan Y les quiero agradecer un montón No lo puedo creer O sea, no lo puedo creer No esperaba tanto Además era como decía Ay, cómo se van a tomar Que sea una cumbianza Pero también quería hacer Algo distinto Yo qué sé Y sentía que esta canción La letra daba por una cumbia Tipo, era para cumbia Ahora fingís demencia Como si no me conocieras Me convertí en la oveja negra Te cruzo por la calle Y das la vuelta Chicos, me están diciendo Que entramos en tendencia En YouTube Estamos en... No sé, igual Me lo acabo de ver Una captura Capaz es mentira Ya veo que entro Y es mentira Pero creo que estamos en tendencia En YouTube Con mi música ¿Entienden? Ay, no me lo puedo creer Para A ver, a ver Sí, cinco Cinco en tendencia Cinco, cinco ¡Sí! Estoy en el puesto Cinco Apareciste cuando al fin me pegaba Aparecías mi amigo del alma La otra la que tanto admiraba Toda la bola me daba Y las fiestas que fuimos La tarde rodeado de nuevos amigos Tortu Squad Tenemos una nueva misión Sí, todos los días Another day, another mission Esto es así Ayer hubo más o menos Diez mil Tweets Con Martín Sirio vive Y no entró en tendencia O sea, algo pasó Hubo una mano Marrón Algo ocurrió Porque el otro día Murió Martín Sirio Entró al toque Con muchísimos menos tweets Así que no sé qué onda Lo que vamos a hacer hoy Para redimir No, igual a Dayan Les agradezco un montón Porque ustedes lo dieron todo El tema que no sé qué pasó Pero lo que vamos a hacer ahora Porque quiero ver Si me tienen como En una lista negra O en una lista oscura O qué onda Vamos a poner Fingís demencia out now Esto es lo que vamos a poner En Twitter En mayúscula Cada palabra separada No es ningún hashtag Quiero ver Si se logra hacer tendencia Y pongan obviamente El video, ¿no? El link del video O si es que hay una mano negra O algo Tortu Squad A sus puestos Tortu Squad Misión cumplida Somos número uno En Twitter ¡Sí! ¡Sí! Por cierto, esto ya lo dije Ya le mandé audio Ya lo publiqué Pobrecito Martín Sirio Me debe estar odiando Pero Chabón Sos lo más O sea Re orgullosa Re orgullosa Y que fuera su mamá Pero en cielo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Es muy loco como pasaste de estar conmigo y irte sin avisarme El culo pa' arriba, sin un norte y a la deriva No entendía qué pasaba, ni por qué me esquivabas Me usaste de escalera, ay qué feo, yo nunca te hubiese hecho eso Y no pides que aprendas a soltar, si jamás enfrentaste ni siquiera la mitad Y un día volví a llenar teatro, no desaparecí como hubieran deseado Y querés volver a limpiar tu imagen, espera sentado que te llame Ahora fingís demencia, como si no me conociera Chica, me hago un café y prendo tweets ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!